Amigos, estamos con Agenda Yo, con TV Total, con uno de los comunicadores más importantes que tiene la radiotelefonía. No sólo por su trayectoria, sino porque en sus tiempos era de los romperrelojes. Imposible saber el rating que tenía Gustavo de los Santos. ¿Cómo anda, Gustavo? Fantástico, gracias por estar, por venir a visitarnos aquí a la Radio País. Un gusto. Y bueno, sí, estamos cumpliendo 40 años en la radiotelefonía nacional. Son muchos años, pero hemos abrazado esta profesión con tanto cariño, con tanto amor, porque disfrutamos, como decimos siempre, de cada instante de comunicación. Uno puede percibir cuando escucha el programa que aquella legión de escuchas de otra emisora como que se ha trasladado y se ha sumado a lo que la Radio País puede captar. ¿Sabés qué sí, Géber? Tengo toda esa gente, cuando comenzamos a transitar la madrugada, toda esa gente se vino con nosotros y ahora forma parte de esta familia, esta nueva familia de Gustavo aquí en la Radio País. O sea que es gente que me sigue a través del dial en otras emisoras donde hemos estado, en el caso de Radio Sarandí, en el caso de Radio Sport, y ahora en esta Radio País. Siempre es la gran familia que hemos creado en la madrugada, integrantes de la familia de Gustavo. Así que estoy muy feliz, por cierto. Y además, otra cosa también resaltable, el programa en vivo. Ah, sí. Nada grabado. Todo en vivo, ya ves lo que es esto, ¿no? Exactamente. Son tres horas haciendo radio, tres horas a pura radio, permanentemente entrando, saliendo gente, con artistas en vivo actuando, que esto es muy importante, ese movimiento en vivo que le das a la madrugada. Uno dice, esos inviernos crueles de tanto frío, de tanta lluvia, la gente viene, la gente sabe que este es un programa totalmente en vivo que apoya permanentemente al artista nacional. El 14 de diciembre te vamos a tener como invitado en el Galpón Oriental, por suerte te vamos a recibir allí, para entregarte un premio muy merecido. Muchas gracias a Nelly Nelson, a toda la gente del Galpón Oriental. La verdad que es una caricia al alma, que lo que uno está realizando con tanto cariño, con tanto amor, con tanto sacrificio, porque vivimos en Parque del Plata, hacemos 100 kilómetros todos los días para estar aquí en la radio. Pero como digo siempre, Geber, se enciende la luz roja y comienza la magia. Y eso era lindo. Además, un lugar emblemático, Gustavo, porque además del escenario llamarse José Carvajal el Sabalero, ha sido denominado en los últimos tiempos como el templo de la cultura, porque igual que tú, es la promoción permanente hacia la cultura uruguaya. Eso es muy importante, sobre todo, lo hablamos siempre, inclusive con Nelly Nelson lo hablamos, hay tantos valores en este país, tantos buenos valores, pero no siempre tienen la difusión que necesitan, ya sea para un espectáculo, para un CD que lanzan en el mercado discográfico, falta promoción. Y lo lindo es que los medios de comunicación, tanto la radio como la televisión, hagan saber a la audiencia de quienes estamos hablando, y que puedan esos artistas poder actuar, poder hacerse conocer en el país entero, aprovechando precisamente la potencia de un medio de comunicación como en este caso la radio. Vos sabés que en el Galpón Oriental recibimos artistas para la promoción, y premiamos a gente de tu trayectoria, pero todo gratis, no se cobra nada. Eso es lo lindo, todo por amor al arte, porque uno cree en lo que está haciendo, porque uno defiende lo nuestro, lo auténticamente nuestro, así que bueno, estaremos allí recibiendo ese premio, que desde ya agradezco muchísimo el haber pensado en nosotros, como destinatarios de un premio que está valando un poco estos 40 años de comunicación. Sábado 14 de diciembre lo vamos a tener a Gustavo de los Santos en el Galpón Oriental. Muchas gracias por recibirnos, Gustavo. Un placer, gracias por la visita. Un abrazo grande para todos y nos vemos.